Banco República, nuestro banco país. Hace algunos años atrás, cuando visitamos por primera vez a Clípex, allá en Avenida Italia, encontramos un local muy moderno con un espacio de exhibición muy amplio que estaba prácticamente con tres o cuatro implementos. Hoy día pasás por allí y ves el cambio, ves la evolución, ves el progreso. Y hoy día en las exposiciones también se ve cuánto ha generado aquella idea en cuanto a la incorporación permanente de este tipo de elementos que no hacen otra cosa que generar nuevas herramientas para la ganadería. Así que felicitaciones por esta evolución. Y felicitaciones por lo que han presentado aquí en Expoactiva Nacional. Y felicitaciones además por la idea de conjuntar a Clípex, a Montes del Plata y a Jereford en un evento como este en el cual se puede intercambiar tanto. Bueno, muchas gracias, muy amable, apreciando ese crecimiento. Bueno, como siempre hemos estado en el camino de ir sumando y sumando. Y en ese sumando y sumando no solo la empresa ha crecido en estos tiempos, que ya tenemos alrededor de cinco años, sino que nos hemos ido integrando con empresas que compensan y que están dentro del rubro para tener ese retorno de ahí de vuelta, como hacemos con la gente de Jereford, Montes del Plata y muchas de las marcas ganaderas que nos acompañan permanentemente. Tanto en lo que es Manga, C, Pobrete, Alambrado. Y bueno, es parte de lo que es Clípex, acompañar. A tu socio lo entrevisto por primera vez y a mí me gustaría preguntar hoy, cinco años después, cuánto ha sido receptivo el productor ganadero de este tipo de equipos. Y bueno, la prueba está a la vista, estamos vivos. Pero la verdad que es un producto que es muy contagioso. La gente lo prueba y se motiva y empieza a hacer cosas que por ahí de otra manera no lo hacía, le cuenta al vecino. Entonces, en ese sentido, es un producto que se va desarrollando y reproduciendo, no solo, pero con mucha facilidad. Quizás los tubos y los cepos mecánicos sean hoy día la vedette. Creo que uno de los últimos productos incorporados. Hablemos precisamente de las virtudes de estas herramientas. Bueno, el tema de las virtudes es que primero son equipos de metal, galvanizado, que ya la gente en eso lo ha visualizado, pero principalmente es la rapidez que se tiene de instalación, tanto en tubos y cepos de librete, donde una persona con un campo alquilado prácticamente puede tener unas excelentes instalaciones con un costo que es de él, que no lo entierra dentro del campo. Entonces eso hace un poco la diferencia y parte del éxito. Después la calidad y por sobre todas las cosas el respaldo, la preventa. Clipex lo apoya mucho, que acompaña al productor en todas sus etapas, en el diseño, la preparación y después siempre estamos con el teléfono abierto. Clipex a los productores siempre los acompaña, siempre tiene la llamada para el asesoramiento, para lo que necesita, para el paso más adelante, que es parte de lo que ofrecemos en Clipex. En materia de mensajes siempre hay algo más. Sí, digo, en verdad, y siguiendo un poco y apoyando lo que decía Alejandro, la verdad que yo creo que el mayor impacto de este producto está causado por el beneficio que le genera el productor. Tanto en facilidad de trabajo, en seguridad y demás. Nosotros justo ahora, este año llegamos al eslogan bienestar para su ganado, pero bienestar para usted. Que creo que básicamente es eso, digo, vos vas a trabajar mejor, vos vas a vivir mejor, te va a hacer más fácil el trabajo, y creo que eso es lo que también mueve. Obviamente después está atrás que lo acompaña un producto que es de excelente calidad, son materiales muy bien construidos, está muy bien pensado en las terminaciones, creo que tenemos el mejor producto del mercado, pero al final es la facilidad que te da vos para trabajar. Y ahí es donde va esto. Hoy, antes de venir para acá, cuando estaba al aire el informativo de la mañana, a las 6 de la mañana en Charrúa TV, veía precisamente en las tandas el aviso nuevo de Clipex acerca de bienestar, y pensaba, muy bueno el mensaje, porque de eso se trata justamente, el bienestar del animal que se produce, pero también el bienestar de quien lo produce. Así que felicitaciones por eso, felicitaciones por la presentación aquí en esta exposición tan tradicional también, y donde muchas veces se habla mucho de agricultura y no de ganadería, y cuánto tienen de asociativismo las dos actividades, y acá está demostrado. Así que muchas gracias por la entrevista, gracias por confiar también en nuestra comunicación. No, por favor, gracias a ustedes, gracias al público, y bueno, es parte de esto de Clipex, siempre apoyando al productor, apoyando la industria, y sobre el tema de lo que es agricultura y ganadería, hoy por hoy, no hay productor que no avance una cosa sin la otra, entonces, se acabaron los productores, solo ganaderos o solo agricultores, creo que ya no hay, entonces, parte de lo que ofrece Clipex, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.